Y así suena el estilo inconfundible de Lulo y los cómplices. Seguimos sonando para el amigo Hacho y todos los amigos del sindicato de camioneros. No me vengas a llorar, hoy no te voy a perdonar, esas lágrimas mentirosas no me van a hacer cambiar. No me vengas a llorar, que ya no te aguanto más, es tarde debes saber, que yo tengo otra mujer. Salvaje, mujer salvaje, no tienes compasión ni desnudando al amor, no puedes controlarte. Salvaje, mujer salvaje, vives cambiando amores pero ninguno no irá a dominarte. Para la señora Raquel y la princesita Dayana, Lulo y los cómplices. Para el amigo Ojo del Juan de Vera, seguimos sonando. Hugo Monzón, que calidad. Para el amigo Esteban Salinas. No podrás seguir mintiendo a este cariño que falsedad, vas a ver, una mentira no se puede ya curar. Mentirás, de este cariño que te quiere de verdad, llorarás por no saberme, comprenderme de ella. Mentirás, mentirás, mentirás y no podrás seguir así. Sufrirás, llorarás y tú vendrás a mí. Mentirás, mentirás y no podrás seguir así. Para los cafis de la 2.16 Para Delfina, que está en el cielo, de parte de su papá Chino, su mamá Jessica y sus hermanos Oso y Melanie. Pero ¡Suscríbete al canal! Para mí hermano Ojo y para mi hermano Ojo y para mi hermano Ojo. Para Grasa y todos los amigos del fútbol club. Aventureras, no te preocupa salir con cualquiera. Aventureras, tienes marido y no te causa pena Aventureras, no te preocupa salir con cualquiera Aventureras, tienes marido y no te causa pena Vives pensando en otro amor, vives pensando en otro amor No lograrás cambiar jamás, de mi chique del corazón Vives pensando en otro amor, vives pensando en otro amor No lograrás cambiar jamás, pobre de ti Aventureras, no te preocupa salir con cualquiera No lograrás cambiar jamás, de mi chique del corazón